Hola a todos y bienvenidos. Vamos a ver los símbolos del aire acondicionado. Esto viene a comentario de varias personas que en sus controles remotos nada más que están los símbolos y no hay ningunas letras donde puedan ver qué significa cada cosa. Entonces vamos a poner los símbolos los más genéricos. Os los muestro ahora mismo. Primero es el que conocemos toda la vida, el encendido y apagado. Luego está el símbolo del frío, el copito de nieve. Alguno de estos tres símbolos que es el que activa el modo de frío donde vamos a tener aire frío y se utiliza en verano. Luego tenemos el sol, GED, con las letras GED, que es para colocarlo en calefacción cuando estamos en invierno. Seguimos con subida más menos, subida y bajada de temperatura. Ahí vamos a graduar la temperatura que queremos en la sala, no la temperatura que sale por el aire, sino la temperatura de la sala. Luego tenemos el modo automático con esos tres símbolos, que es una función que tiene el aire acondicionado ya de fábrica y dependiendo de la temperatura que haya, la va a hacer funcionar de una manera o de otra. Aquí no podemos graduar temperatura. Funciona ya de por sí automáticamente. Luego tenemos el símbolo del ventilador, el fan, donde graduamos la velocidad del ventilador del aire, el aire que sale por nuestro aparato. Seguimos con el símbolo donde se gradúa la velocidad del ventilador. Si le damos al botón de fan, vamos a ir viendo que esa escalera va aumentando o va disminuyendo. Aquí graduamos la velocidad del aire. Luego tenemos la gotita, o dry, que es seco, que significa para quitar la humedad del ambiente, algo que también hace en frío. Luego tenemos mantenimiento de la temperatura. Una vez estamos con el aparato y estamos de una forma, en un estado de confort, le podemos dar a este botón y esto lo que hace es graba esa temperatura y la mantiene. Seguimos con operación silenciosa, que lo que hace es el ventilador baja a una velocidad mínima para que haga menos ruido, se utiliza mucho a la hora de dormir. Tenemos también lo mismo en la unidad exterior, una función silenciosa que reduce el nivel sonoro. Tenemos el botón de swing, que esto significa que se mueven las lamas hacia arriba o hacia abajo, de forma vertical, y más abajo tenemos el swing horizontal, que depende del aparato, se mueve para la derecha o para la izquierda. Le vamos a dar al botón, se van a mover de forma automática y depende de la posición que queramos darle, le volvemos a dar al botón y se queda parado. Seguimos con el botón Powerful. Esto significa que aumenta la potencia por 15 o 20 minutos. Se utiliza mucho, por ejemplo, si llegamos a la casa y está caliente o frío y queremos darle un calentamiento un poquito más rápido, le damos a este botón para que vaya un poquito a máxima temperatura y a máxima potencia. Luego tenemos el turbo, que lo que hace es dar mayor potencia, sube un poco la velocidad de calentamiento o enfriamiento del aparato. Seguimos con estas estrellitas. Purificación de aire. Esto lo que hace es, depende del aparato, si tiene unos filtros de plasma, lo que hace es activarlos y hace que limpie un poquito más el aire. Natural Flow o brisa natural. Simula una brisa natural creando un flujo de aire hacia arriba y hacia abajo. Luego tenemos la función eSave, que recupera la configuración predeterminada que hayamos tenido anteriormente. Sensor de presencia. Esto no lo tienen todos los aparatos. Creo que un aparato que lo tiene es Daikin, que depende si detecta una persona, se activa o no se activa. Luego tenemos la función económico o función Segal User, que lo que hace es disminuir el consumo eléctrico. Tenemos Weekly, programación semanal. Esto depende del aparato, vamos a poder activar si queremos el aire lunes, martes o miércoles, encendido o apagado. On, off, si queremos que se encienda el aparato a una hora predeterminada o si queremos, por ejemplo, que esté en funcionamiento 3 horas y que se apague. Nos queda ya la función Sleep, que es la función para dormir, que lo que hace es reduce el ruido y la temperatura de forma gradual. Lo vamos a encender y vamos a ver que funciona de una manera un poquito más rápida, enfría mucho y con el tiempo vamos a ver que va disminuyendo la velocidad y va bajando la temperatura. Y luego, por último, ya tenemos Clean Air, que lo que hace es limpiar el aire interior. Es una función de limpieza. Bueno, estos son los símbolos más habituales que se utilizan para aire acondicionado. Así que ahora, si ya tenéis el control remoto, con dibujito, con letra o sin dibujito, aquí tenéis las funciones. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!